La Procuraduría General de la República, a través de la Delegación Estatal en Quintana Roo, integra carpetas de investigación contra de quien resulte responsable por la Comisión de Delitos contra la Salud. Derivado del informe policial homologado, firmado por elementos de la Secretaría de Marina, quienes encontraron una embarcación sin tripulantes, la cual fue ubicada entre Pamul y Puerto Aventuras, en el municipio de Solidaridad, donde se encontraron 302 paquetes forrados con cinta negra y al realizar las pruebas de química forense, dieron positiva a la presencia de un fármaco denominado Caina, con un peso de 293 kilogramos y 767 gramos. En otra acción derivada del informe policial homologado, el pasado 27 de marzo se aseguró un paquete forrado con cinta canela con un peso aproximado a los 4,5 kilos de marihuana, el cual fue asegurado a la orilla de la playa entre Punta Recifes y Mezcalitos en la isla de Cozumel. La droga quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con la integración de las carpetas de investigación y poder determinar la situación jurídica del hallazgo.